Cosita mía, cosita hermosa. Llevamos tanto tiempo juntos y ya me gustaría que seas mía. No. No, no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Todavía no está bien. ¿Y con esto? ¿Con papitas? ¿Se acabó? No, se acabó. ¿Esto es mi amor? ¿Sí o no? No, con comida no me vas a convencer. ¿Y con esto, mi amor? Son de mis favoritos. No, no. Para bajar la mano primero tienes que conocer a mis papás. ¿A tus papás? Sí, gordito. Mi amor, tranquilo. Pero mis papás viven cerca y Cito no más viven. Después de eso sí, todo, todo. Ay, madre. Vamos, mi amor, entonces vamos. Ay, mi amor, estoy feliz de que conozcas a mis papás. Y no te preocupes, si mi papá sale con una escopeta, no te asustes, es normal. ¿Escopeta? Ay, sí, mi amor, pero tranquilo, no te preocupes, solo apórtate bien y nada te va a pasar. Y también tienes que decir que eres hincha de la liga de Quito, porque mi papá es hincha de la liga de Quito. Yo de la liga, pero yo soy hincha de Barcelona. No, 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 no hay excusa que valga, tú tienes que decir eso, ¿entendiste? Ay, mi amor, vamos, vamos, ahí nomás, ahícito nomás es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va a dañar esto! ¡Y ahora bájate vuelta! ¡Ya, ya, ya! Y esta es la cumbia Licencia y matricula No tengo señor policía Lo que pasa es que vengo de aquí nomas Te hicito y no, no, no te preocupes Estamos dejando sin papeles Creo que está muy fresa Por favor baje el vehículo por favor Este amigo pero para que me va a detener Si quiere le puedo dar algo para que tome la colina No se va a caer presa Pero por que me va a meter presa Pero por que me va a esbozar No, 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 no No me meta presa No me meta presa Amor auxilio ayúdame No por favor señor policía No lo lleve preso por favor Ay gracias a Dios Policía me acaba de salvar la vida Me iban a llevar al infierno Tranquilo estamos para servirte Colabore no sea así Yo que quería que conozcan a mis papás Para el fin y al cabo Solo era un culito rojo Me iba a llevar al infierno Amor a mi Asimilio Amor a mi Morrí Lo que aumenta